5 cosas que te van a gustar de España. Chicos, bienvenidos a una Chocaventura más. Número 1. La tranquilidad. Y aprovecho para decirles, escuchen esto. Son aproximadamente las 5 de la tarde. Y así se escucha España a esta hora. Silencio absoluto. Uno que otro vehículo por ahí. La naturaleza es su esplendor. El cielo azul. La tranquilidad. Vean ustedes. Número 2. Los medios de transporte. Demasiado eficiente. Casi gobernan las 24 horas en todo el territorio de la geografía española. Número 3. Qué bonitas son las naturales. El valor o la posición que le dan a los niños en cualquier actividad. Yo voy bajando un túnel. Es muy fácil que usted, cuando tiene un niño, lo inscriba en el colegio, lo apunta a un sistema de médico, lo tenga en cuenta para actividades deportivas, lo pueda matricular usted. De una escuela de fútbol, de teatro, de danza, de cualquier belleza arte. Esto aquí lo valoran muchísimo. El trato a los niños. Impresionante como aquí lo respetan. No sé si hay mucho eco en este momento, pero bueno. Es que qué paz tan contagiante hay, tan contagiosa. La expresión correcta. El poder adquisitivo que aquí existe. Si bien España no es uno de los países de la Unión Europea con mayor esfuerzo o con uno de los esfuerzos más elevados, te digo por mi experiencia que el salario sí alcance. Si usted es organizado, con el derrochador, su platica le va a alcanzar, cuando usted trabaja. Miren esta vistona que le voy a hacer llegar a su pantalla. Le pongo el texto de la exclusiva aquí, porque parece que está correcto. ¿Han habido tiempos mejores? Puede ser que sí. Pero hoy, 2024, desde mi experiencia les digo, el poder adquisitivo es amplio. Desde mi perspectiva habrá gente que encerra a lo contrario. Aquí respetan mucho la naturaleza. Vean. Es un pequeño... No sé cómo le llaman, no sé cuál es el nombre específico, pero la misión es surtir esto de agua. Esto es una huerta. Hasta allá, hasta todo lo que se ve, es una huerta. Para los pajaritos... Y eso. Y el quinto punto, que te va a llamar mucho la atención y te va a gustar mucho España, es... La valoración del tiempo. El factor tiempo aquí es muy valorado. O sea, la gente le da mucha importancia al tiempo. Te pongo un ejemplo. Tú te quieres cortar el cabello y vas y te presentas en la peluquería. Y lo más probable es que el peluquero no te corte el pelo, porque no sacaste un asito. Puede ser que cuentes con suerte y te lo corte. Pero lo más probable es que si no sacas la cita, no te cortes el cabello. Y eso por ponerte un ejemplo. En otras áreas es lo mismo. Por ejemplo, en el cuidado de la mascota, ellos te preguntan si tienes la disponibilidad para cuidar a la mascota. Y así. Entonces, gente, esos cinco factores me parecen a mí, que hacen a España un lugar perfecto para sacar adelante una familia. Si tú estás pensando en emigrar, no te lo pienses mucho. No te lo pienses mucho. Toma tus precauciones. Qué buen video me parece que está quedando. Qué buen ambiente. Tranquilo. Sí, chicos. Repito, si estás pensando en emigrar, no se lo piensen mucho. La vida es de acciones. Hay que accionar. Espero les haya gustado este video cortico, así, sustancioso. Ustedes ya saben que no digo nada. Y lo digo todos.